¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokém Tournament DX. Vamos a seguir con las clasificatorias de la Liga Azul. Recordad que habíamos subido del puesto 60 al 39. Y nos habían comentado que Mewtwo Oscuro, el Pokémon Negro, podría llevar una piedra de sinergia clavada al hombre y que estaba pegándole una paliza a todo el dios. Así, por las jajas. Y poco más. Vamos a seguir con las clasificatorias. En esta ocasión las rondas empiezan contra Ballardo y su Gardevoir. Gardevoir. Pokémon con el que terminamos la última vez. No le he dado aleatorio. No pasa nada. La costumbre de ir con Pikachu y ponerme al Jirachi. En fin. Vamos a activar al Jirachi. Darle. Estamos de ahí con todo lo gordo. No me he dado cuenta de que no se. No te quedes perro. El Jirachi está casi media llena. ¡Has Derecho! Me golpeo, ahí al final. No estaba nada mal. Vamos a tener más divertida para la próxima Ronda. ¡Venga! Vamos a poner a Jirachi para desactivarlo ya de sex area. ¡Germel, activo! ¡Derecho! Me ha golpeado y no me he dado cuenta de que lo he hecho. Entramos ya en la edita sinergia. Terminemos lo bonito, porque tampoco es que podamos hacer nada mejor. Es un gaste jugado. Gaste jugado. Un gaste jugado. Y se fue. Y en poleon ganado. Tres, tres, tres. Subimos un nivel. Nos dan un bonus. A ver que nos dan. Un gaste naranja. ¿Qué piensas de este oponente? El siguiente rival es Juto con un Weavile. Pokémon de apoyo aleatorio, como debe ser. Vamos a ver. Weavile, Weavile, Weavile. De mis amoles. Vamos a utilizar a Ninetales. Un, dos. Una vez con un enemigo. ¡Los, dos! Si es que vamos a coger a Mismagius. Vamos a coger a Mismagius y activamos la ultracenergia. Es que ni me merece la pena, por hacerlo bonito, pero es que no me merece la pena. Pues nada, otro que cae frente a Empoleon. Vamos a ver, subimos de un nivel más a Empoleon. Aumentamos la vida ofensiva y vamos a por Sony y su Blaziken. Vamos a coger a Togekiss. Bueno, pues tampoco es que Blaziken ponga ahí. Mucho en contra de Empoleon, no sé. Pensaba que me iba a dar algo más de diversión, pero es que tío... Super, super... Vamos a ver nuestra sinergia. Ahora sí que viene listo para golpear. Eh... Ahí... ¡A tu casa! ¡Victoria! Nuevo bonus, a ver qué nos dan. ¡Experto en agarres! Nuestro siguiente oponente es Belinda con un Pikachu. Vamos a ver qué tal va. Esto es que se acaba súper rápido. ¡Vamos a ver! No te escondes, no pasa nada Te meto así Las hostias te las devuelvo yo Siempre viene aquí El mierda Pikachu este de la Belinda A darme lecciones de vida a mí Vamos a hacer ultrasones que a los dos No pasa nada Toma agarre ¿Querías contraatacar esto? ¿Querías? Pues va a ser que no Y no huyas No huyas, cobarde Ven aquí pelea como un Pikachu De verdad Hombre ya Aquí me viene con maricona detrás El Pikachu este huyendo Será posible Será posible Pues nada Otro combate más me ha ganado Yo me imagino que las siguientes ligas Serán un poco más Interesante Con la derrota y esas cosas No sé No sé Porque si el juego es así de difícil Con un rato Nuestro siguiente rival es Thalia En el puesto 27 Vamos a ver que tal va Tiene un Blaziken Por lo que parece ser Y... Ultraataques Vale Coño, un executor de Lola All right, thing Time for battle Go show them what you're made of Round 1 All right, thing Let's give it a shot Go and get him If you're ready like that You've practically won already Give them the pressure And take them down Stop For protegerte La huya de mi Finitropecador de la pradera Bien El juego de la patata este En el que me persigue Por medio campo Era como un poco ridículo, ¿no? Vamos a ponernos al Hirachi Y vamos a activarlo desde el inicio de la partida Para entrar en Ultrasinergia Así, todo lo guapo Y ahora el Kilimemo Porque la verdad es que Estoy haciendo un poco el Kilimemo Ultra Finarcia y Ultra Pollo Estoy haciendo el Ultra Heavy Pollo Porque no estaba saltando Ni media, ni media hostia Uff Me voy al Contra-Ace Estoy ricalino Me corta Me quedan 30 segundos para terminar el combate Y lo matamos con un Nitropulso Ahí, todo ricalino Empolion en el corazón Empolion ganador Seguimos aumentando el poder ofensivo Y vamos a ver cómo hemos quedado en la liga Cómo vamos Hemos subido al puesto 20 Hemos subido 19 niveles Eso está muy bien Así que, nada Vamos a ir dejando el capitulillo por aquí Y en el siguiente vídeo que tenéis a continuación Seguiremos clasificándonos A ver si entramos en el torneo o no Si queréis descubrirlo Ya sabéis, dadle al siguiente Y si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Recomendadme a vuestros amigos Amigas Perros, gatos, muertos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!